Si esto de aquí es un 1, para empezar los exponentes 1 no hace falta escribirlos, o sea, este 1 lo podemos omitir, no hay ningún problema Bueno, a lo mejor te pusieron el 1 para que lo puedas convertir en una fracción más fácil Ahora, cuando tienes una x elevado a un exponente que es fracción, por ejemplo, x elevado, bueno, en general m sobre n Esto es equivalente a la raíz enésima de x a la m, o sea, esto es una definición, ¿sí? La raíz enésima de x a la m es lo mismo que x elevado a m sobre n Entonces, para poder derivar esto más fácil, primero vamos a convertir estas raíces en exponentes fraccionarios Así que aquí nos va a quedar 3x cuadrada entre abajo va a quedar x elevado a un quinto Observa que el 1 que está aquí queda en el numerador Y el 5 que es el índice de radical queda en el denominador, es lo que tienes que tomar en cuenta ahí Hacemos lo mismo con lo demás, nos va a quedar 6x entre x a la 9 sobre 3 Y luego más 7x elevado a 2 sobre 7, la primera parte Ahora, tenemos aquí una división de potencias de x Entonces, ahí usamos otra ley de los exponentes En una división de potencias, los exponentes se restan Así que entonces aquí nos va a quedar el 3 que teníamos que va a pasar igual Y luego la x elevado a 2 menos el exponente de abajo O sea, 2 menos 1 quinto Entonces voy a hacer la resta aquí aparte y ahorita ponemos el resultado acá 2 menos 1 quinto, esto es 10 menos 1 sobre 5, o sea 9 quintos Aquí va a quedar x a la 9 quintos Y luego acá va a ser 6 por x a la 1 menos 9 tercios Porque aquí es como si hubiera un 1, otra vez 1 menos 9 tercios Es decir, 1 menos 9 tercios Es lo mismo que 1 menos 9 entre 3 es 3 Entonces es 1 menos 3, que es menos 2 Entonces aquí va a quedar x a la menos 2 Y luego el siguiente queda igual 7x a la 2 sextos Ahí no se simplifica nada Entonces, hasta ahorita lo que he hecho no es derivar O sea, nada más estoy simplificando la función que teníamos al principio Nada más simplifique Porque va a ser más fácil derivar esto de aquí Que derivar esto de acá Directamente Si quisiéramos derivar esto de acá directamente Tendríamos que usar la regla de la división Y luego por ahí derivar unos radicales y demás Pero bueno, queda mejor así Con potencias de x y ya se deriva rápido Entonces la fórmula que vamos a usar para derivar es la siguiente La derivada de x elevado a un exponente Es lo mismo que el exponente por x por el exponente menos 1 O sea, se baja el exponente Y le restamos 1 al exponente Esa es la fórmula Entonces ya, ahora sí vamos a derivar Entonces como ya estamos derivando Vamos a poner f' de x Eso ya indica que ya estamos derivando Y entonces aplicamos la regla Entonces este 3 pasa igual Aquí hay que recordar otra propiedad Que la derivada de una constante por una función Es la constante por la derivada de la función Entonces la constante que es el 3 se pasa igual Y derivamos x a la 9 quintos Esto Entonces para eso usamos esta fórmula Y entonces va a ser Voy a poner aquí entre paréntesis el resultado Va a ser 9 quintos Que es el exponente que bajó Este Por x elevado a 9 quintos menos 1 Nada más estoy usando la regla de la derivada Hacemos lo mismo con el siguiente término El menos 6 pasa igual Y entre paréntesis voy a colocar el resultado de la derivada Se baja el menos 2 Se multiplica por la x Y al menos 2 le restamos 1 Y ahora el siguiente Se baja el 2 séptimos Ponemos la x Y al 2 séptimos le restamos 1 Ahora aquí multiplicamos 3 por 9 quintos Recordemos que para multiplicar fracciones Le ponemos un 1 abajo al 3 Entonces 3 por 9 son 27 1 por 5 es 5 Y va a quedar x a la 9 quintos menos 1 También hay que hacer esa resta 9 quintos menos 1 entero 1 entero es lo mismo que 5 quintos 5 entre 5 nos da 1 Y entonces 9 menos 5 nos da 4 quintos Entonces va a quedar aquí x a la 4 quintos Ahora aquí este menos 6 por este menos 2 Se multiplican Menos por menos da más 6 por 2 es 12 Y luego menos 2 menos 1 Acuérdate que cuando dos números tienen el mismo signo Se suman En este caso son negativos los dos Entonces se suman Nos va a dar 3 Y debe seguir siendo negativo O sea que va a ser menos 3 Y ahora el siguiente Vamos a multiplicar 7 por 2 séptimos En este caso es más fácil Porque el 7 que multiplica Con el que divide se cancelan Y queda el 2 Queda el 2 por x A la 2 séptimos menos 1 Ahora que si no te queda claro Por qué se cancelan Pues podemos hacer la multiplicación 7 por 2 séptimos Le ponemos un 1 abajo 7 por 2 es 14 1 por 7 es 7 Y esto es una división Todas las fracciones son divisiones En realidad Entonces 14 dividido entre 7 Son 2 Una división exacta Por eso queda este 2 Entonces queda el 2 por x A la 2 séptimos menos 1 2 séptimos menos 1 entero 1 entero son 7 séptimos Y 2 menos 7 son menos 5 Entonces va a quedar aquí 2x a la menos 5 séptimos Ese es el resultado ya de la derivada Si lo dejas así Es válido Pero probablemente tu profesor Quiera que lo vuelvas a expresar Como radical Y quitando los exponentes negativos Entonces vamos a hacerlo Entonces ponemos aquí 27 quintos Y este x a la 4 o quinto Se puede escribir como raíz quinta De x a la cuarta Ahora el siguiente Este es un exponente negativo Entonces pasa al denominador Con exponente positivo Así Y al siguiente Este x a la menos 5 séptimos Pasa al denominador Como x a la 5 séptimos positivo Pero otra vez se puede poner Como un radical Va a ser la raíz séptima De x a la quinta Entonces de una vez Lo ponemos aquí Como raíz Raíz séptima De x a la quinta Se puede dejar así O igual esta raíz quinta De x a la cuarta Que está aquí Se puede poner en el numerador Por acá También es válido Realmente las expresiones algebraicas Muchas veces se pueden expresar De más de una manera Lo importante es que Tus signos estén todos bien Que hayas hecho todo el proceso bien Antes de terminar Agradezco infinitamente A todos los miembros del canal Que con su gran apoyo Hacen posible que siga subiendo Nuevos videos y más cursos De esta manera Ustedes me ayudan A contrarrestar un poquito Los efectos del algoritmo De YouTube Que no siempre beneficia A los canales educativos De verdad Muchas gracias Por todo su apoyo Y si aún no eres miembro del canal Te invito a darle clic Al botón unirse Para que mires Los diversos niveles de membresía Y los beneficios Que tiene cada nivel Entre esos beneficios Tienes acceso exclusivo A cientos de videos Con ejercicios interesantes Te invito a darle clic Para ver más información